Esta semana en gobierno, sábado 17 de septiembre, un encuentro muy productivo en donde se refrendó el diálogo permanente y el trato respetuoso de gobierno a gobierno, fue el que se llevó a cabo este sábado 17 de septiembre en la localidad de Loma de Guamuchil, al sur del Estado entre el gobernador Guillermo Padrés y autoridades de la tribu Yaqui. El primer mandatario expresó que a partir de ese momento, los acuerdos que se pacten en el edificio de la Guardia Tradicional serán los que se tomarán como válidos entre el gobierno y la tribu Yaqui. En este lugar sagrado, reconocido por el gobierno del Estado, será donde salgan los comunicados, los acuerdos y lo que realmente sea válido para la relación de nuestro gobierno con el gobierno de la tribu Yaqui. A la reunión con el primer mandatario del Estado, asistieron los gobernadores de los ocho pueblos de la tribu Yaqui, los alcaldes de Cajeme, Bacum, Guaymas, Empalme y delegados federales, así como delegados del Gabinete Estatal. En su participación, el gobernador Padrés recalcó que su gobierno respeta el decreto de Lázaro Cárdenas sobre la dotación de agua, donde también se incluyen los derechos de los poblados de Villa Hidalgo, Guasabas y Granados. En ese ánimo de los derechos y respeto que nos debemos todos los mexicanos, el honorable pueblo de Guasabas, el honorable pueblo en todo su legítimo derecho de Granados y de Villa Hidalgo, decidieron, decidieron por sus órganos de liberación venderle al pueblo de Hermosillo una parte de sus derechos, que no son más que de ellos y hay que defenderlos como defiéndolos de ustedes. En su respuesta, los representantes de la tribu se concentraron en el pliego petitorio, exigiendo incrementar la dotación de agua para tierras de cultivo. Por último, el gobernador accedió a acelerar la Agenda del Acuerdo de los 20 Puntos, suscrito en mayo del año pasado y en donde se plasmaban apoyos en materia de proyectos productivos, servicios, educación, vivienda, habilitación de cooperativas pesqueras, así como la mencionada dotación de agua para tierras de cultivo. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.